¡Suscríbete al canal! De momento No tenemos munición de escopeta Y de pistola Tenemos lo que veis 20 disparos Por aquí nada A ver si por aquí hubiera algo más Nada tampoco por ahí ¡Eh! Un spray por supuesto que me llevo Ahí lo voy a dejar Está la cosa como para regalar sprays ¿Os habéis fijado? Imagino que sí Que el juego tiene De vez en cuando En los diálogos hablados Debe ser que tiene algún Algún fallo Que aparecen en inglés Algunos A ver ¿Qué has visto por ahí Elena? ¿Esto qué es? Nada Ah mira Aquí puedo ayudar a Elena A que suba Vale Aquí hay algo ¿Esto qué es? Virgen de la felicidad Esto no es solo de la decoración Ajá Tienes razón Aquí hay algo más De lo que parece Bajo esta estatua Hay unas escaleras La última vez Estaba abierto Mierda ¿Qué vamos a hacer? Ya se nos ocurrirá algo Ahí no la puedo colocar Echemos un vistazo O no me deja de momento ¿No? Vale ¿Eh? ¿Ahora? Venga Vamos a impulsar a Elena Arriba Elena Arriba Perfecto A ver un segundito chicos Que me está sonando el móvil Se está volviendo loco No lo he silenciado Vale Listo 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 Vale A ver Ah mira Elena nos lanzó una escalera Ahora ya puedo subir arriba Muy bien Voy Aquí no había nada más ¿No? No me he dejado en los bancos Ni nada Un spray y una planta Eso es todo lo que había Vale Yo ok ¿Veis lo que os digo De los diálogos? Vale Eh Vamos a ver Que por aquí Pues mire Tenemos Punto de habilidad ¿Está volviendo o qué? Me recuerda bastante A la iglesia que salía En Resident Evil 4 Esta iglesia Bastante Mucho más grande de esta Si eso sí verdad Pero Tiene un parecido Vale Veo que hay que poner Las dos vírgenes Todo correcto Mira Nada Se nos tiene que estar Escapando algo Las dos santas Maternales Revelarán Sí Está claro que falta una Eso lo tengo claro ¿Vale? Con lo cual Vamos a buscar A ver si aparece La otra Está todo Vale Hay otro nivel Arriba Me he fijado A ver Y he visto Un medallón azul Ahí A ver si le puedo Atinar desde aquí A ver A ver Ahí debería darle Ahí le debería haber dado Ahora Vale Por ahí puedo pasar Pues entremos Mira Un baúl Ahí dentro La otra virgen Sí Virgen de la caridad Vale Es idéntica A la otra Algo me dice Que no son mera decoración Venga ¿Veis lo que os digo De las voces? Algunas suenan en inglés Debe ser un fallo De El doblase del juego Por fin Estamos avanzando Estos jueguecitos Me tienen a morir En marcha Curioso Es curioso A ver si abre Una puerta nueva Mira A ver Algo por aquí Tres puertas Y dos palancas Esto vamos a tener Que cooperar Seguro Dale Elena Bueno 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 Ah mira Elena la ha empujado Eso es Vale Perfecto Ahora que Más jueguecitos Esto empieza a ser Bastante aburrido No tenemos tiempo Para esta mierda A ver Toma Apagada Vale Saldrán más Atento A ver cual se abre Cual es la puerta ganadora A ver Allí Ah que hay otra Hay otra más Han salido dos al mismo tiempo Eso es Apagada también Venga Que puerta se abre Allí Corre Leon Que te pegan un flechazo Eso es Bien 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 Moviéndonos Bien 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 Estivando Y eso hace puñetas Más Va jueguecitos Más Madre mía Me están apuntando Chacien también A ver Por qué Hola chaval Sí sentenciado Ya Anda No terminan conmigo Vale 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 Ya he pillado Que no nos rematan Ah sí Sí nos rematan Qué lecho Esto empieza a ser bastante aburrido No tenemos tiempo Para esta mierda Vale A ver Apagada Espera un momento ¿Crees que esto va a detenerme? Tan solo sigue Justo lo que pensaba No querría perder Toda la diversión Vale No hay más A ver Despacio Y anda Joder Gracias puñetas Hombre Lo bueno es que no quita mucho Eso es No quita mucho Lo bueno Eso es Claro Eso es lo que me ha pasado Lo que me ha pasado antes Antes hemos caído Por lo que hemos caído Iba muy flojo de vida Y no me he echado ninguna cura Bien Vale Eh Anda mira Si apunto Vale Por cierto He cambiado Me gusta más El clásico Vale Otra puerta A ver Ajá Ahí Vale Mira Allí arriba Anda Jeje Un amigo Jambi Voy a gastar Un miserable Valenti Tres pisotanos bien Daos Déjame algo Por lo menos Nada Vale Ahí tenemos 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 A ver A ver Ahí Ya está Una llave Virgen del pesar Venga Más puertecitas Más juegos Cerrada A ver Parece que tenemos Un arma nueva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rifle de francotirador Semi-automático Guau Vale El zoom No No A ver No sé qué demonios he hecho He puesto ahí la bomba Que no quería No puedes cogerla ahora Vale Espérate un momento Y fíjate el francotirador ¿Cómo subo el zoom? Ah R3 Vale Vale Y ahora esta bomba Se ha quedado ahí Bueno Pues ahí se va a quedar Vale Aquí veo que de momento No puedo Pasar por esta puerta Y ese rifle me lo han dado Para apuntar a algún sitio Ahí hay una campana Otra campana Está cayendo buena Vamos por aquí A ver un momento Vale Una campana Dos campanas Y desde aquí Esta campana De allí Una Tres Son tres campanas O hay alguna más No se ha abierto No se ha abierto nada A ver Qué dice aquí No abre las cinco campanas Con fuerza a repicar Y así el verdadero camino Aparecerá Claro Esos son cinco No hay nada como un acertijo De hace siglos Habrá que descifrarlo Lógico Al sonar las cinco campanas Yo le he dado a tres nada más Vale Eso quiere decir Que tiene que haber Más campanas Por aquí A ver Eso está sonando Esa también Esa también Ahí me hay campana Por ahí tampoco Vamos Desde el otro lado Se deberían ver Las dos campanas Que nos faltan A ver A ver Cómo están las dos campanas Que faltan Ah mira Hay una campana allí Una Y tiene que haber Otra veleta de esas Ahí Ya están todas Me siento mal Por disparar Contra antigüedades Vale Tenemos la Virgen del dolor Investiga el interior De la catedral ¿Has oído eso? Sí Algo raroso No Por ahí Espero que fuera una puerta Venga Nosotros vinimos por ahí ¿Verdad? Y ahora se ha abierto esta Anda Es el piso superior Vale Claro Aquí hay que poner Las dos virgenes Que tenemos Las azules Vale Pero espera un momento Antes de nada Aquí veo barriles Cartuchos para la escopeta Y las vamos a recorrer Vale Tengo todas las armas recargadas Correcto Demunición y eso No llevo nada No llevo Llevo esta bomba Que la voy a explotar Porque no sé de dónde está Ha sonado por ahí La lejanía Vale Fuera De acuerdo Colocamos A ver qué pasa No llevo ¿Qué es esa cosa? Tú me lo preguntas ¿Estás bien? Elimina a todos los enemigos Vamos a usar Cuidado con el gas Ya veamos Te quedé sin munición Oh Dios Para acá Supergüenza ¿A dónde vas? A ver Aparte el medio Hace esto aquí en el medio Toma Recuerzo ¡Hurra ayuda! Que no cunda el pánico No os acerquéis a él Quitad todos de en medio Nosotros los encargamos A ver Buenas horas Manga verde Ya están todos Transformados yo creo A ver ¿Tengo un spray ahí? Sí Recarga Puedes dejar Puedes dejar Una equipadita Eso lo ha hecho daño ¿Quién me ha disparado Con una metralladora? ¿Qué pasa? Necesito ayuda Vamos Echame un pinchacito Bien 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 Condenado bicho Super munición Este bicho es jodido El cabrón A ver Es que se mueve mucho A ver si por aquí hay con munición Una gana incendiaria Vale, dos Vale, tres ganas incendiarias Vale, ¿dónde está nuestro amigo? Ahí, pero yo ahí no puedo subir Solo puedo subir por la escalera, ¿no? Venga, pues vamos Vamos, tres gana ¡Me maté, Golfo! Si, ahí no me ha dado, tío Es increíble, eh Venga, levanta Es que los zombies se ponen por medio ¿Qué te hace puñeteros zombies? Los puñeteros zombies se ponían por medio Entonces tocaban las narices que no veas Vale Ahí está la llave Y hay cositas Voy a mirar a ver si por aquí hubiera algo A ver Mira, hay una planta Vamos a echar cuenta de la vida que tenemos A ver No tengo nada No tengo nada No tengo nada No hay nada más por aquí, ¿verdad? Cógela Vale Y esto que lo llevo cargando con ello de no sé cuándo, ¿eh? Vale A ver, a ver, a ver No tengo nada de nada Cinco disparos de escopeta Por aquí Vale ¿Liste? Sí Vale Un cofre, a ver Para comprar habilidades Recibido Entremos Investiga laboratorio subterráneo Vale A ver ¿Qué por aquí? Ojalá pudiera creer que la fortuna está de nuestro lado Pero creo que estamos solos Y siempre al francotirador Creo que este panel y los números de las puertas se relacionan Tenemos el panel 012 Tenemos el panel... Eso yo diría que es un 201, ¿verdad? Este es el... Puede ser el 112, el 202, el 212 Y el 021 Vale Y aquí no hay nada para interactuar No consigo forzarla Para que se abra Vale Vale, vamos a ver ¿Dónde se ponían los códigos? Aquí, en esta panel de aquí debe ser Sí 012 Eh, no Voy a poner 112 No me deja, ¿no? Bueno, por 102 A ver qué pasa Vamos a ver que se ha abierto Va, ya Un grito Toma Perfecto Muy bien, Elena Pero me deja dar los puntos Que es lo que quiero Voy a abrir todas las puertas, eh Yo lo digo ¿Hay enemigos o no? Vale, no hay nada más No hay nada más No Venga Siguiente Vale Eh, 021 0 Eh, 0 21 No hay enemigos Vale, esa es la puerta por donde he venido Jejeje Vale La 012 Ahora vamos a poner la 012 A ver 0 1 2 Enemigos Anda, zombies científicos No los había visto hasta ahora Mira, a ver Me dice el barfalco tirador que me viene a perder Hay otro aquí A ver Jejeje Una ayuda No lo ha hecho falta al final Nada más No, no hay nada más Sí, munición para pistola No está mal Vale, la siguiente 201 va a ser Esa de ahí va a ser 201 Y la otra de allí Puede ser 102 102 puede ser ¿No? Vale Se ha abierto Sí, pero ya la tenía abierta esta A ver Vale Munición Que siempre viene bien Bueno, pues ya están todas abiertas, ¿no? 1, 2, 3 Las 4 abiertas Correcto Bueno, pues esta tiene que ser La 210 Por descarte Lo tengo Vamos A ver Vale Tenemos esta que está cerrada igual, ¿no? Genial Otro puzzle que resolver Mientras no se levante este bicho No hay problema Vale Ahí hay zombies científicos En la cero Algo A ver Tú te levantas Valiente sistema de seguridad No hay más que meter los números de las puertas A ver Si te salga el zombie científico Vamos Adelante A por él Ahí hay más de uno Mejor Perfecto Muy bien, Elena Vale, hay otra puerta aquí Con cositas 200 Vamos a ver Parece que ponía 212 No me deja Vale 201 Tiene que ser Correcto Planta que me llevo Mira 5.000 y un spray Muy bien Muy, muy bien Eso Vale, a ver Aquí ¿Qué hay a través de la rendija? Un gritón, ¿no? Ese 120 Venga, vamos a acabar con el gritón Con un rifle Con un disparo del francotirador bien dado No lo podemos quitar fácilmente Venga Sal Adelante Ataca, Elena Sal de ahí Está esperando a que me acerque yo Bueno, que sepáis que Elena tiene munición infinita Ah, pues no No es un gritón Es uno de estos Madre mía Que paliza le está pegando Elena Al bicho Se la ha cargado ella prácticamente Buena compañera Sí, señor Venga, perfecto A ver, nuestro amigo ha salido de aquí Nada No hay nada más Venga, vamos a siguiente puerta A ver Bueno, todavía no la tenemos abierta Vamos a ver Esta es 102 Que hay a través de la... A ver A ver si por casualidad Puedo meter una bala por la rendija No No me deja el juego Jejeje No deja, ¿eh? Hay que ver Ese sí era un gritón, ¿no? O me lo había parecido a mí Perfecto Tirador en mano de oro Uy, mano de oro digo Mano de santo Pasto pichos Curas 3 Vale De momento nada más Tenemos abierto Tenemos abierto Pues faltará A ver 120 120 Que es la que creo que no hemos Usado hasta ahora, ¿no? Eso no se ve La verdad es que no se ve nada bien, ¿eh? O 021 Puede ser 021 Vamos a probar con 021 Ya está abierta Vamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh Biohazar Ponen En la puerta En un cartel, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Un momento Me acuerdo de este lugar Devorah no andará muy lejos ¿Quién? Por favor Que esté Eh ¿Dónde ibas, Tristan? ¿Dónde ibas? ¡Y vergüenza! ¿No me dejan nada? No Venga A la carrera A la carrera, ¿eh? Por favor No Gracias a Dios No es ella Pero ¿dónde está? Ah, no es ella A ver ¿Quién será la tal de obra esta? Cuidado Cuidado No te tropieces, Leon No vayas abriendo puertas a lo loco Porque puede haber algún bicho ¿Qué? Deja Deja Planta Bien Eh ¿Se olvidó? Ah, que había un científico ahí Había un científico ahí En el baño A ver, ¿podría interactuar? ¿Qué es eso? Que cabrón, ahí va, si hay un montón de santuja aquí Cuando haya un científico con una bombona, ya vale Mejor disparar a bombona y te lo quitas a todo en medio Otro grifo que cerrar, a ver qué hay aquí Vayao, gritón Toma, mata la boca Ven para acá Para esto, ser mano de santo, eso, rifle ¿Se ha quedado ahí? Bueno, paso corriendo, a ver No, se ha quedado ahí Toma Date la vuelta, date la vuelta Vale, genial, se mete en el servicio, tío Este es idiota, se ha quedado ahí atascado Tengo, creo que tengo una granada de fuego, ¿no? No Adelante La digo, ataca, atácale al bicho Y me dice que si es una broma, vamos, que me lo tengo que cargar yo A ver Se ha quedado atascado el condenado ahí Genial A ver Hacer puñetas Por lo menos suelta la mandala, ¿sabes? Mil puntos de habilidad Oye, aquí no habrá algo Nada Nada Vamos a combinar Eso es Venga Eh, eh, eh Oigo jaleo ahí, ¿eh? Un pacito Un pacito Mira por donde están entrando Fuera Ninguno Y ese se va a levantar y lo sabéis ¿Quieres ganar más torpe? Toma ¿Qué haces? Toma A ver Tiene más caído patadas Me cansa que me arrastres de aquí para allá ¿Me vas a explicar lo que pasa o qué? Lo haré, pero es que se nos está agotando el tiempo Por favor, Leon Espera un poco más A ver Otro camillero de estos A ver A ver, a ver, a ver Que estás ahí en la cabeza A ver A ver A ver ¿Qué hace? Toma A ver ¿Qué mejor hace esto? A ver Por lo menos me reponen la munición gastada No hay nada por aquí interesante para disparar, ¿no? A ver Uf, un montón de... A ver, espérate Esto estará cerrado, imagino No, está abierto Vale ¿Pero qué demonios? Hace tres días no estaba así Hada ¿Qué? ¿Qué pasa? Ada. No, no, no. ¿Esto es lo que me querías enseñar? No, creía. ¿Qué demonios era eso, Ada? Así que conoces a esa mujer. O lo que quiera que sea. Sí, más o menos. Feliz cumpleaños, Ada. Bueno, ponía la cinta. Bueno, amigos, buen punto. Nos acabo de hacer un punto control, así que buen punto para dejar el capítulo en este mismísimo lugar. Por mi parte, nada más. Ya sabéis, seguimos mañana. Nuevo episodio Resident Evil 6. Os mando un saludo. Cuidado mucho. Adiós.